hola a todos acá vamos a ver cómo trabajar con la herramienta de rellenar según contenido y después darle algún que otro retoque que haga falta con el tampón de clonar para que esto quede totalmente realista el rellenar según contenido es una herramienta que nos permite agilizar el proceso es una forma de automatizar lo que podríamos hacer con el tampón de clonar algo que capaz tardaríamos una hora en hacer con el rellenar según contenido lo hacemos en 10 segundos así que lo que primero vamos a hacer es seleccionar el sujeto que vamos a eliminar no tiene que estar bien recortado no tiene que estar bien seleccionado no tiene que estar seleccionado al ras si uno lo selecciona bien por el contorno estaría mal porque no va a funcionar bien el rellenar según contenido ahora voy a hacer un ejemplo lo recortó más o menos para que para que se vea si yo hago el rellenar según contenido así como lo tengo ahora apretando control shift f5 o yendo a edición rellenar según contenido lo rellenar pero ven que queda el borde y eso es porque estamos seleccionando al ras de la figura que queremos eliminar entonces es algo que no tenemos que hacer vuelvo para atrás y lo voy a seleccionar con el lazo poligonal podemos usar el lazo poligonal voy a usar el lazo poligonal va a ser mucho más fácil seleccionarlo de esta forma que quede cerca pero manteniendo una cierta distancia del igual que como yo lo estoy haciendo ahí termino de seleccionarlo y ahora sí voy a edición rellenar acá nos fijamos que tenemos más opciones pero la que vamos a usar es según contenido según contenido porque lo que hace es agarrar esta porción que tenemos acá y se va a fijar en lo que hay en el entorno entonces según lo que haya va a rellenar el espacio que nosotros estamos poniendo para que rellene ok y eliminar nuestra selección acá parece que quedó bastante bien si le damos zoom podemos encontrar algunas partes por ejemplo esto que no parece bastante realista vamos con el tampón de clonar ampliamos el pincel y podemos ir acomodando esto a ver parece que ahí queda bastante bien acá en las piedras podemos arreglar un poco estas partes que quedaron raras todo lo vamos haciendo a ojo viendo que quede bien que no se note mismo podemos hacer otro rellenar según contenido si vemos que capaz es esto lo que quedó mal seleccionamos esto de nuevo y volvemos a aplicar rellenar y lo vuelve a hacer dependiendo la textura que estemos trabajando en este caso no queda bien pero en otras veces lo podemos solucionar de esa forma para no tener que estar haciéndolo manualmente como lo estoy trabajando con el tampón de clonar así que ahí lo eliminé y quedó el paisaje bastante bien y no se nota que había algo algo atrás así que acá quedaría terminado quedaría guardarlo y tendríamos nuestro sujeto eliminado aquí nos vemos vamos a ver